Estaba cenando con mi hijo, empezamos a ver una noticia que seguramente muchos de nosotros esperábamos hace mucho tiempo, pero bueno, dicen que no hay plazo que no se cumpla ni fecha que no se llegue, así que la Fiscalía General de la República dio a conocer anoche que un juez de control giró órdenes de captura contra Genaro García Luna, ciertamente que está preso en Estados Unidos, esperando su condena, pero no teníamos un caso en México, no sabíamos qué pasaba, entonces giran orden de captura contra Genaro García Luna, exsecretario de Seguridad Pública, y contra 60 personas más de su círculo cercano, 60 personas entre funcionarios de gobierno, altos funcionarios de gobierno, exfuncionarios y empresarios o particulares por los delitos de peculado, operaciones con recursos de procedencia ilícita y delincuencia organizada. De acuerdo con los informes de la Fiscalía General de la República, un juez de control emitió las órdenes de captura contra el exsecretario de Seguridad Pública y los empresarios Jonathan Alexis Guainberg Pinto y el padre de este Mauricio Samuel Guainberg López, quienes fungían como supuestos o presuntos prestanombres de Genaro García Luna. ¿Quiénes más están en la lista? Todavía no conocemos la lista completa. Se supone que también se encuentra Linda Cristina Pereira Galvez, pero todavía es adelantarnos, Linda Cristina Pereira Galvez, que en este momento es la principal sospechosa de manejar todos los activos que obtuvo Genaro García Luna y parte de la banda para el lavado de dinero en paraísos fiscales. Según la información de la Fiscalía, los 60 acusados estuvieron coludidos con Genaro García Luna para drenar recursos públicos de la Secretaría de Seguridad Pública y el órgano administrativo desconcentrado y readaptación social, es decir, del manejo de las cárceles. Y la Fiscalía dio a conocer y precisó que estos recursos se triangularon, se movilizaron a través de 10 contratos ilegales que ascienden a la cantidad en estos momentos de 5.112 millones de pesos que se destinaron todos, se triangularon a través de una maraña, porque eso me parece increíble, de veras, a través de una maraña de empresas que confluían todas en las de García Luna. Y la Fiscalía también da a conocer en un comunicado que la investigación se realizó de manera independiente a la que ya emplaza la unidad de inteligencia financiera de la Secretaría de Hacienda y que se emitieron ya las fichas rojas para la Policía Internacional para localizar y capturar a esas 60 personas e intentar recuperar los bienes que se sustrajeron ilícitamente del gobierno mexicano. Hay que recordar que el pasado 21 de febrero de este 2023, en lo que se llamó un juicio histórico, Genaro García Luna fue encontrado culpable de cinco cargos y seis agravantes. Y en estos momentos estamos a la espera, a la espera de la audiencia que se aplazó para el próximo septiembre para conocer la sentencia que el juez le impondrá a Genaro García Luna. O bien, y recuerden que pidió una moción para presentar alguna serie de testimonios que lo ayudarían o que demostrarían que Genaro García Luna es inocente, pero bueno, eso todavía hay que esperar. En ese juicio tenemos que recordar que entre los principales declarantes se ubicaron a Jesús, el rey Zambada García, el hermano del mayo Zambada García, el principal narcotraficante que haya estado en este momento en México, del cártel de Sinaloa, del cártel de Sinaloa, y que cuyos testimonios sirvieron, ¿para qué? Para encontrar culpable. También destacan los testimonios de Edgar Veitia, exfiscal de Nayarit, dejaron a Mauricio Poveda, un narco colombiano, que empezó su carrera y que llegó a México justo cuando García Luna empezaba su carrera en la Agencia Federal de Investigaciones, y yo recuerdo mucho este testigo, no solo porque lo trabajé, porque lo conozco, porque tenía, disculpenme, en Querétaro, una mansión, un pequeño castillo europeo, en el que tenía por lo menos 3.700 especies de animales en peligro de extinción, y lloró, y yo decía entre mí cuando estaba el proceso del juicio, ¿cómo no va a llorar si Genaro García Luna le dio oportunidad en sus acciones cómplices de ganar 40 millones de dólares al mes? ¿Cómo no? Mire, yo, con 40 millones de dólares al mes, también yo lloraría Héctor Javier Villarreal, secretario de Finanzas en Coahuila, en el gobierno de Humberto Moreira, Francisco Cañedo, un exagente federal en México, quien atestiguó que por lo menos una vez, él presenció un encuentro personal de Genaro García Luna con Arturo Beltrán Leiva y Edgar Valdés Villarreal La Barbie en una carretera de Morelos, en octubre de 2008, en octubre de 2008 también participaron, recuerden, Héctor Tolentino, que es un pandillero de Nueva York, y que encabezaba, que era cabecilla de una banda que se llama, se llama, no se llamaba Los Trinitarios, y que verdaderamente, mire, parecía cuando lo llaman a testificar, parecía un testimonio perdido, sacado de la nada, sacado de la nada, pero no, déjenme decirles, Héctor Tolentino y Los Trinitarios formaban parte de esas bandas de criminales que podían identificar bien los caminos que seguía el envío de drogas desde México, la llegada a Nueva York, y de ahí distribuirla a Europa. Así que yo decía a la gente, o la gente decía, pero ¿por qué un pandillero de Nueva York? No, pues porque ellos pueden marcar bien el camino y las rutas que seguía, la droga que enviaban desde México, los cárteles apoyados por Genaro García Luna, hasta llegar a Europa, no solo a Nueva York, no solo a Estados Unidos, a Europa, y luego tenemos el primer testigo que fue Sergio Villarreal Barragán, el grande, que la gente se preguntaba, bueno, ¿por qué abrió él si no tiene credibilidad? Y yo recuerdo que tuve una charla, una charla con un grupo de estudiantes universitarios, y me preguntaban, oye, ¿no tiene credibilidad? Y yo les decía, bueno, recuerden, Sergio Villarreal Barragán, el grande, también sirvió como testigo protegido a Genaro García Luna. Cuando Genaro García Luna era secretario de Seguridad Pública, usó a Sergio Villarreal Barragán como testigo contra casos que armaba el mismo García Luna, así que esa es parte del entramado y que hoy, bueno, decíamos, ¿por qué nada más en Estados Unidos? Y yo les explicaba, bueno, ¿por qué Estados Unidos? Porque en México no teníamos ningún caso. No teníamos ningún caso. ¿Por qué? Porque toda la información la tenía Estados Unidos cuando el Partido Acción Nacional perdió las elecciones en 2018. Perdón, discúlmeme, cuando el Partido Acción Nacional perdió las elecciones en 2012, Genaro García Luna tuvo oportunidad de destruir documentos, de destruir archivos y de fugarse prácticamente a Estados Unidos. Por más que Margarita Zavala Gómez del Campo le había hecho la promesa de reintegrarlo a la política partidista si ella llegaba a la presidencia de la República. Así que Genaro García Luna tuvo tiempo de destruir documentos, tuvo tiempo de hacer cosas e irse tranquilamente a Estados Unidos. Irse tranquilamente. Así que aquí no había, cuando Andrés Manuel López Obrador llega a la presidencia a la República, ciertamente no había nada contra García Luna y cómo la iba a ver si García Luna tuvo seis años para destruir documentos, para establecerse bien en Miami, para empezar a mover allá su fortuna. Así que no había nada y yo hoy, anoche nos dan la sorpresa de que ya hay, yo lo había dicho en alguna ocasión, yo sé que ya le están armando un caso, sé que hay un expediente abierto independientemente de la unidad de inteligencia financiera que ha seguido los registros de cómo García Luna y esa red de complicidades que incluye 60 personas, seguramente van a salir más, van a salir más. Recuerden, era Genaro García Luna o el problema para seguirle la pista a Genaro García Luna es que miren, es una maraña y es una maraña que déjenme decir, no empieza hoy, no empezó en el sexenio de Felipe Calderón. Genaro García Luna controlaba el crimen organizado desde 2001 cuando el presidente entonces Vicente Fox Quesada le crea a la Agencia Federal de Investigaciones así que por 18 años controló controló la seguridad pública y tuvo acceso a la seguridad nacional así que sabía cómo destruir documentos sabía cómo huir sabía cómo hacer las cosas y ese entramado pero además déjenme decirles que miren la verdad es que es un caso que parece pues ya lo juzgaron en Estados Unidos no, también aquí tenemos que seguirle un caso también aquí tenemos si ya hay lo bueno de Estados Unidos o del juicio que se sigue en Estados Unidos todavía porque todavía no termina todavía no hay condena todavía no sabemos si va a negociar lo bueno de este caso es que y les les les